Y se quilla no lo veré porque yo todo lo veo Quieres ir a pagarme pero no me quité El producto que tengo siempre lo venderé Sin demora que te dejas y ahora apagadé Yo, 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 yo I say everybody Yo, 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 yo I'm gonna stop Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo and I back I'm gonna stop Ni cuando piensan que me apagaron, vuelvo pa' atrás No habrá paquete si tú no tienes pa' responder Pregando en grande como aquí lo sabemos hacer Es que esto tapa y sabe a crack Como el vicioso cuando se acaba, vuelve pa' atrás No habrá paquete si tú no tienes pa' responder Pregando en grande como aquí lo sabemos hacer Kalo, Más gonna feather Ni se pillaron losoys porque yo香ro%. Quieren apagarme pero no limité El producto que tengo siempre lo venderé Si temor a aquel de asquiera a para luego Oh, I'm back, let's rotin' tight I ain't gon' push it out unless I get it back They tryna pull me down, but I won't take the pay You cannot pull me down unless you got some weight This hair is crack, it's buildin' pack And don't you never let nobody hold you back Just get your money, man, and watch out for the snake And I'ma do the same with old man on his brick Oh, yeah. Let me hear you say it. Let me hear you say it. You're all of your cream to эфф' que yo conocí youth ain't apagane' pero no me Luftier El produzo que tengo siemprelu'd mungué Que te voy a hacer a la esposa de mí No, 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 no I know it's getting harder and harder But you got to be strong The journey's getting longer and longer Like you, baby, just hold on Everybody, say everybody Let me hear you say it Let me hear you say it You say you got all the way to what you call the name You say you got all the way to what you call the name El producto que tengo siempre lo venderé Que demora que lea quiera apagarle Go 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 Gracias.